Música Cuñaca me oí que, miresa incalculable, o pensagero ya ponte, y juino pa' y te mate Música Música Cuña pensión te oí, se disculpa mi capturo, el único senso puesto, mal necesario a él Música Música Pero ahora cae peleta, como la luna viajera, o un ajo que manté Música 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 Música